El equipo campeón ya se encuentra en Punta del Este junto a Pechito López en lo que será su cuarta competencia junto al equipo Dragon Racing en esta temporada 2017 y 2018 de la Fórmula E Pechito López preparándose para salir a pista en el Check Down para el Iprix de Punta del Este